Música Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Los encuentro muy galantes y los quiero conocer Con su ritmo vacilante que me lo quiero aprender Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Los encuentro muy galantes y los quiero conocer Con su ritmo vacilante que me lo quiero aprender Música Y si vas al pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Y si vas al pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Música Y si vas al pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Y si vas al pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Música 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 Música